A ver, espérenme que quiero cambiarme a Infernape y Luxury a la... Bueno, voy a poner a todo X, venga. Vamos a poner a todo X. Venga, Infernape y todo X. Venga. Se va a armar una buena, ni se te ocurra entrometerte. Aunque lo mismo queda legal. Da lo que te diga, ¿verdad? Lo más es igual. Pues nada, tendremos que darte una lección. Cucu, que yo les debía dar a ustedes. ¿Astronautas? ¿Cuántos por qué no tienen? No bien, Stunky y dos Tox. Venga, pequeños. Venga, vamos a tirarle el lanzallamas a los Tox. Y tú, Togekiss, vas a tirarle brillo mágico a todos. Bueno, dos Tox protege, no entiendo por qué. Venga, se va a proteger el dos Tox. Pero no pasa nada. Adivina que se va a comer el brillo mágico. Pues Stunky. Así. Venga, Sniss el 45 ya. Glamour. Venga. Lanza llamas a dos Tox. Y... Venga, Togekiss. ¿Qué te puedes contra estos inmunos? Vamos a tirarle tajo aéreo. No. Brillo mágico. Vamos a seguir con brillo mágico. Si usas protección dos veces, fallas, ¿eh? Ahí está. Toma ya. Bien. Y brillo mágico por aquí. Ahí está. Venga. Y Krogond. Nos hallamos. Y... Tajo aéreo. Psíquico. Venga, vamos con el psíquico. Nos hallamos. Ah, bueno. Hasta la vista. Bueno, no, no. Venga, Togekiss 54 ya. Y hasta la vista son otras. Yo era el más fuerte de los dos. Ah, no me ha quedado. No se ha vencido. Pues sí, ñoños. Menos la pachusa. Te dejamos pasar, pero conste que solo nuestros Pokémon superhéroes van a... Chacarte. ¿Qué digo, chicos? Pues voy a dejar el episodio por hoy. O sea, ¿qué onda con esto? Así que nada. Espero que les haya gustado un montón y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.